No solo el Shabbat es importante para nosotros en nuestra relación y compromiso con el Eterno, el Rey de Israel, sino también cada una de las fiestas que marca nuestra relación con Él. Recuerda que estas fiestas o santas convocaciones no es un compromiso solamente con tu congregación, sino también con nuestro Padre. Únete con nosotros a nuestra próxima fiesta que aparece en pantalla. No olvides que los cupos son limitados y se están agotando rápidamente. Separa a tiempo tu espacio desde tu familia poniéndote en contacto con nosotros en la información que aparece en pantalla. Llama hoy que el Eterno te espera en su santa convocación. ¡Te esperamos!